El menor crecimiento en 2012 previsto para la economía china y la posibilidad de un rebrote de la crisis en la zona euro, con España, Italia y o Portugal como posibles protagonistas, figuran entre las principales causas que amenazan la aún frágil recuperación económica mundial. Sin embargo, son los altos precios del petróleo la posibilidad de que un conflicto bélico entre Irán y Occidente, es decir Estados Unidos y sus aliados europeos, dispare su cotización hasta en 50 dólares el barril, lo que tiene nerviosos a analistas y funcionarios de varias latitudes. Y no solo porque tal escenario elevaría el energético en niveles cercanos a 175 dólares el barril, sino también porque consideran algunos, tal conflagración podría desencadenar la tercera guerra mundial.